Si tiene una familia compuesta por un padre, una madre y sus hijos, que sepa que en la España de 2024 es usted más raro que un perro verde. Pero espere que no lo decimos nosotros, lo dice el INE. Las familias tradicionales representan ya menos de la mitad de todas las familias. Así, la suma de las parejas sin hijos o los hogares formados por un solo progenitor y sus niños representan el 52%. Según los expertos, la principal razón es que nuestro país ha experimentado una transformación familiar más rápida que nuestros vecinos. Por ejemplo, tenemos una tasa de aceptación del divorcio bastante alta y ya más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Eso sí, una noticia medianamente buena por lo menos podemos sacar. Somos más familiares que otros países y hasta 9 de cada 10 mantenemos las costumbres de comer en familia los domingos, irnos de viaje juntos o celebrar los cumpleaños como se ha hecho toda la vida. ¿Pero es suficiente esto para estar contentos? En realidad, las relaciones duran cada vez menos, las parejas tienen menos hijos y más perros. No se preocupe, que no es una impresión suya, los parques están llenos de mascotas. Según el INE, estaríamos hablando de más de 9 millones de perros frente a únicamente 6,7 millones de niños. Sin duda, la popularidad de los perros como animal de compañía ha ido incrementándose paulatinamente con el paso de los años. Esto hasta tal punto que en comunidades como Asturias, Aragón o Castilla y León llegamos a encontrar 3 perros por cada 10 habitantes humanos. Y además, es habitual ver cómo estos datos se traducen en una crisis severa en los colegios. Más de 1.000 plazas vacías en Sevilla, 4 de cada 10 en Badajoz o 50 colegios públicos de Málaga con menos de 15 solicitudes de niños de 3 años. Esta escasez de niños puede provocar, por ejemplo, que sean un problema cada vez menor para las administraciones frente a otros colectivos. Y aunque es un claro antídoto contra la soledad, hay muchas familias que prefieren dedicar tiempo a su mascota que al hijo. El catastrofismo de hablar de un cambio climático sin vuelta atrás, un mundo tan decaído al que no merece la pena traer niños o simplemente la idea instaurada de que es imposible compaginar una carrera con la maternidad, hacen que se opte por sacar al perro en vez de ir al parque con los hijos. Los sociólogos comparten su preocupación ante esta situación, que pone en riesgo el mantenimiento de las redes familiares. Si esto se prolonga en el tiempo, advierten, la familia no podrá cumplir su actual función.